¡Hey! ¡Vídeo aquí! ¡Hola depredadores! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os traigo una cosita que hacía mucho que no hacía en el canal, que era un unboxing... Ah, no, que me cortaré la lengua. Y bueno, pues... Como podéis ver, sobre lo que es, es de dos paquetes que me compré en Amazon, que son un pie de micro y un filtro anti... anti... pop... porque tengo uno casero que lo tengo aquí hecho, me lo hice con una abrazadera y unos... ¿Cómo se dice? Y unas telitas de estas, unos parasoles que se ponen en el coche pero bueno, funciona funciona, pero ya que estaba por cuatro euros y poco pues yo creo que me merecía la pena cogerme uno de verdad. Así que... ¡Madre mía, qué pelos llevo! Bueno, da igual. Así que nada, depredadores, vamos a comenzar con lo chiquititos, no, mejor con lo grandecitos y espero que no sea en realidad, en vez del brazo de micrófono, no sea el vibrador XXL que compré para para un amigo. Así que... vamos a hacer el cambio de escena y a... desempaquetar. Bien, 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 bien. Bueno, no he podido vaciar del todo la zona, pero más o menos se ve... por dónde me muevo, ¿vale? Muy bien, sí, vale, no es el vibrador, no hay problema. Me va a dar unos cortecitos. Nunca he tenido un bracito de estos porque siempre he utilizado esto que podéis ver aquí, que es... ¡Atención! Un apaño que te cae, esto es silicona caliente y esto también. Pero oye, que va de puta madre. Y esto es el pie de un flexo que me compré de propio para hacerme un soporte del micro. Pero bueno, ya que costaba 15 euros o así las dos cosas, pues dije que coño, vamos a gastarnos un poquito en la calidad del canal que... hola, que chafaos su puta madre. Bueno, el embalaje está bien, ¿eh? Es una bolsa de estas de burbujitas así que está bien protegido. No me puedo quejar. Pero coño, la madre que lo parilló. ¿Cómo ha llegado el paquete? ¡Fua! ¿Lo veis? En fin, suerte que no era un material delicado. Bien. ¡Ya! ¡Bah! ¡Oh! Esto también es muy similar a brazos que tienen algunos flexos, de hecho. Professional Recording Microphone Stand. Standalone Complex. Y... Aparte de la caja, pues viene con unas bolsitas de plástico. Bueno, bueno. Ya buscaremos la manera de adaptarlo. ¡Opa! ¡Oh, oh, oh! ¡What the fucking category! ¡Madre mía! No, no, está bastante bien. Se le ve bastante sólido. Es metálico, no es de plástico. Lógicamente, estas estructuras que yo sepa siempre son metálicas, no de plástico. Porque si no, se puede liar. La de Dios es Cristo y la de Cristo es Dios. Este sería el soporte. Esto va... El borde de la mesa no lo veis, pero vamos, simplemente es desenroscar, colocar y poner esto aquí. Poner esto aquí. Y ya, pues... empezar a manejarse con ello. Por lo que veo, viene con un soporte para micro dinámico universal de estos que imagino que se puede cambiar de alguna manera. O si consigo una rosca así de gorda, pues puedo utilizarla para... esto. Porque básicamente esto va aquí y va. Y esto va acá. Hombre, igual lo puedo enganchar aquí, el micrófono el que tengo yo, que es el Samsung Go Mic. Quizá algún día también me lo cambie. Y bien, bien. Hombre, pues la verdad es que... excepto el soporte, que es de plástico, todo lo demás es de metal. Esto también. No, tiene una calidad bastante decente para el precio por el que me ha salido. Y ya os digo, lo pedí en Amazon. Os pondré en la descripción el enlace, pues si os interesa. Yo no gano nada, pero bueno. Lo bonito, lo bonito que es compartir ¿qué? ¿Qué? Tiene ajustes, por si quieres dejarlo fijo en una posición, cosa que se agradece también mucho. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que se me caía la parte de abajo. Aquí no tiene ajuste, pero bueno, tampoco es algo que se mueva mucho. Pero aquí sí que lo puedes dejar ajustado en una posición con esta ruletilla. Bien, bien. Pues bastante satisfecho y veo que funciona perfectamente, lo cual es una buena cosa. ¡Siguiente! El filtro. Vamos a ver este filtro porque me parece que este sí que viene directamente sin empacar. Si os digo, me costó 4 o 5 euros, no espero gran cosa. Pero bueno, no sé. ¡Oh, oh, oh! Es enorme, su puta madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Madre la madre, ¿cómo me voy a poner yo esto delante de la cara? Mirad. Voy a quedar así y voy a hacer los gameplays así, mirad. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos al canal de Predmaster El Censurado. Que oye, no me vais a ver la cara, pero sonidos de P, de R y S no vais a oír... No, la R no. De sonidos de P y de S no vais a oír ni uno ni medio. En fin, volvamos para aquí abajo. ¡Ve, hombre! Lo veo. Tiene buena calidad de construcción también, por lo que estoy viendo. Esto va enroscado, lo cual también está bien porque conviene que sea en parte desmontable. Y básicamente estoy viendo que la tela de la que está hecho es casi igual a la que tengo yo, solo que más tupida, con menos agujeritos. Pero bien, 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 bien. Esto por lo que imagino y deduzco y por lo que he visto más de una vez, irá enganchado aquí. Vamos a ver. ¿De qué manera? No lo sé. Quizás. Quizás aquí. ¿No? A ver. Si lo enganchamos aquí, sí, tiene toda la pinta de que va a ir aquí. Vale, para ponerlo ahí, ¿no? Sí. Los soportes son de goma para que quede mejor ajustado, cosa que está bien. Está guay. Está de puta madre. Y... Cuesta, ¿eh? ¡Mia! Y... No. Aquí no va. Pues no sé dónde cojones ir exactamente. ¿Igual va simplemente aquí a la parte cuadrada o qué? Eso sí que no lo sé. ¿Veis? Eso como no me lo he puesto nunca, no sé exactamente dónde va. Hombre, tiene pinta de que aquí sí que puede encajar bien. Amigo, aquí sí que encaja bien. En uno de los... Bueno, o lo parece. Bueno, algo así. Así si lo tuviera de esta manera, pues... A ver. A ver... Bueno, no sé. Algo así debe de ser. Ya iré experimentando y probando y... Bueno, volvamos aquí al careto y bueno, pues ya lo veis. Este es el aparatito y la combinación de aparatos. Sí, yo creo que sí que va sujeto aquí, lo cual me parece perfecto porque así lo mueva como lo mueva va a funcionar correctamente y me lo voy a poner donde me dé la gana, aquí, como os digo, voy a hacer aquí los gameplays censurados. Me vais a ver de puta madre pero a ver me vais a ver como el culo. Y nada, depredadores, lo dicho, os dejo en la descripción el enlace para... Si os interesa y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Sí, miro mucho abajo porque es que me he puesto el foco de la webcam adelante y claro, pues... Bueno, lo dicho, que eso, que le podéis dar me gusta, podéis compartir, podéis comentar, podéis decir, pues yo también tengo lo mismo, yo no tengo otro, sí, no, lo que os dé la gana, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, de perdón. Ah, sí, y seguidme en las redes sociales, así estaréis al tanto y podéis interactuar conmigo fuera de YouTube. Madre mía, qué fliquillo. Bueno, que eso, que nos vemos. ¡Hala! ¡Hasta luego!